Hola estimados, bienvenidos a otro video más de Quesadilla Racing. En este video es el resumen de un stream que acabamos de hacer donde estamos probando el update del nuevo sistema de penalties de GT Sport. Entonces queríamos ver cómo funcionaba, si estaba funcionando bien, si había más penalties o menos penalties, o si de plano todo el mundo se podía poner medio loco y sacar a otros jugadores y hacer crashing y no tener ninguna repercusión. Entonces eso es lo que estábamos tratando de hacer. Aquí vemos el update de GT Sport. Aquí es donde menciona lo de los penalties. También un poco más adelante menciona sobre el cambio del formato de las carreras de la FIA donde ahora va a haber tres regiones. Entonces Norteamérica y Sudamérica estaban separados, ahora es la misma. Entonces ahora los que corríamos en México vamos a correr con los americanos y los canadienses o los norteamericanos o los gringos. Y también, además, cambian la longitud de los penalties. O bueno, qué tanto tiempo tardas en los penalties. Ahora va a ser un poco más largo. Entonces son esos de algunos de los cambios. También hubo por allí un cambio de POP del Mazda. Entonces son los cambios que hizo GT Sport. Y bueno, hicimos las carreras, tres carreras. Originalmente queríamos hacer la B y la C, pero no nos dio tiempo de hacer la C. Lo que sí hicimos fue competir en una localmente. O sea, nosotros estamos basados en Europa. Entonces competimos con nuestra cuenta del UK. Y también el sistema de penalties es un poco menos duro cuando estás en otra región o hay un poco de lag. Antes se ponía un poco loco el sistema de penalties. Ahora ya no tanto. Entonces también queremos probar eso y lo hacemos ahora con nuestra cuenta que tenemos en México conectándonos desde Europa. Entonces eso va a tener cierto lag. Y bueno, vamos a ver si ese retardo afecta el sistema de penalties. Entonces, sin más por el momento, pues nos vamos a ver las carreras. Y empezamos con la cuenta de T-Real Arturitu con la carrera B en GT3. Para esta primera carrera vamos a usar el Audi. En otras previas habíamos usado el Viro. El Viro nos gustó mucho, pero probamos el Audi y agarra un poco mejor en las curvas. Entonces, pues nos fuimos por el Audi. Y aquí estamos ya en la carrera. Nuestro tiempo bastante malito. Ahí por 1.33. Y vemos que la mayoría está ahí por 1.31, 1.32. Entonces necesitamos ya después mejorar ese tiempo. Y bueno, el inicio sin mayor contratiempo. Estamos acercándonos aquí a una de las curvas cerradas en Dragon Trail. Aquí el Porsche nos pega. Yo creo que en la versión anterior del sistema de penalties hubiera sido un penalty. A lo mejor de un segundo. Aquí nos pega tantito. Se sale. Luego nos vuelve a pegar ahí tantito. Posiblemente hubiera sido un penalty. En este momento no fue nada. Digo, fue solamente un percance de carrera. Y vemos ahí que el Porsche se pasa derecho y el francés se va por buenas pisas. Y más adelante vamos a ver un penalty. Ahí se ve el penalty. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, vemos ahí al Mustang. Que como que tiene un lag allí. Entonces ahí le pega y sale volando por diferentes lugares. Entonces, suponemos que en una de esas le pegó a alguno el lag a la cual era con nosotros. Y bueno, ahí se lleva su segundo de pena. Luego aquí en la misma curva final le pegamos o nos pegan allí. Pero igual con el Mustang y pues tampoco hay, no hay penalty. Entonces, en este caso no hubo penalty. Bastante bien del sistema. No creemos que debió haber sido ningún penalty con él. Porque un tanto fue mínimo. Aquí otra vez el Porsche se va a hacer un dive. Un deep dive. Esto hubiera sido yo creo que penalty en el antiguo sistema. Aquí no hay nada. Entonces lo vamos a ver de nuevo. Entonces ahí llega. Nos da un empujoncito. Y yo creo que ese contacto con el sistema anterior hubiera sido definitivamente hubiera sido un segundo de penalty. Entonces, la carrera sigue. Digo, es un evento, un contacto normal. De nuevo, otra vez aquí en la última curva. Pues ya no hay nada. Entonces ya está terminando. Entonces ya no hubo más eventos. Pero tengo una muy mala salida. Y bueno, aquí el Porsche no nos alcanzó a alcanzar. Y bueno, terminamos ahí. Casi nos alcanza el Porsche. Pero logramos ganar el lugar. Y al final no muy buen resultado. Pero bueno, estamos en la siguiente carrera. Ahora con el Peugeot. Con el RCZ GR3. Igual arrancando hasta atrás. En el lugar. Esperamos que no matemos a nadie. En el número 15. La carrera va a empezar allí sin mayor percance. Vamos a moverle un poco de fast forward a esto. Entonces estamos ahí ya arrancando. Gracias por la primera vuelta. Creo que no hubo demasiado. Entonces vamos ahí ya a adelantar. Aquí en la vuelta número 3. Aquí en esta. Donde siempre le abrimos la puerta a todo mundo. Aquí se nos mete el americano. Y luego el canadiense le pega ahí al americano. Un lleguecillo. Y no pasa nada. Lo cual está bien. Incidente de carrera normal. No hay penaltis. Entonces creo que bastante bien. También el hecho de saber que no va a haber penaltis. Nos hace el poder competir un poco más de cerca. Antes le respetábamos la distancia. Porque cualquier choquecito. Cualquier besito que le dieras al auto de adelante. Te significaba un penalti. Ahora ya no tanto. Entonces obviamente tienes que seguir teniendo cuidado. Pero ya la carrera auto a auto. Es mucho más factible. Porque si el de adelante frena mucho. Y obviamente hay que sacarle la vuelta. Pero no resulta en un penalti si le llegas a pegar. Aquí tenemos una mala frenada. Creemos que nos pega un poco el de atrás. Y bueno. No hay penaltis. Incidente de carrera. Ahí debemos haber protegido un poco mejor. Se nos va el auto en la acelerada. Y bueno. Ya con eso. Vamos a perder algunas posiciones. Y pues no las vamos a recuperar. Y pues no hay mayor problema. Y terminamos aquí en lugar número treceavo. Bueno. Y vemos ahí que alguien tuvo un penalti. De hecho bastante limpia el grid. El argentino tiene un penalti. Pues bueno. Vamos a ver qué es lo que pasó allí. Con el Che. Entonces vemos aquí el Lamborghini. Entonces está acercando ahí a las últimas dos vueltas. Y vemos ahí que le va a pegar ahí al Puyo. Y siguiente de carrera. Pero en este caso sí se lleva el penalti. Entonces. Sí. El sistema sigue dando penaltis. Cuando te lo mereces. Te pone un penalti. Y bueno. Esta carrera no fue muy bien. Y ya no nos dio tiempo de hacer la C. La C. En Red Bull. Y bueno. Volvimos a hacer otra vez esta carrera aquí. Pero ahora con el Porsche. A ver cómo nos iba. Ahí también arrancamos al lugar número doce. Un poco atrás. La primera vuelta no hay mucho. Aquí empezamos a competir contra el americano. No en el Corvette. Una buena salida que tenemos ahí. Enfrente del otro americano. Y lo rebasamos. Aquí vamos a ir a. Vemos que hay un pequeño contacto. Pero pues no hay penalti. No hay nada. Aquí hay un pequeño contacto con el Corvette. Pero no. No hay penaltis. Lo cual es bueno. En el sistema anterior yo creo que eso hubiera sido igual. Otro penalti. Entonces parece que está funcionando más o menos. Al menos en estas carreras. Ah, estoy teniendo un poco de suerte. Cosa que no había tenido en las carreras anteriores. Lo que llegamos aquí al final de la recta. Digo, ahí le abrimos la puerta totalmente al Corvette. Debimos de haber cerrado eso. El Corvette no tiene una muy buena salida. Entonces nos acercamos. Lo tratamos de rebasar. Pero desafortunadamente adelante alguien se sale. El Corvette lo trata de evitar. Nos pega y pues nos vamos ahí por los tacos. Al Pastor. Y por unas memelas. Vamos a ver la repetición. Y aquí vemos como el Corvette lo trata de esquivar. Y pues nosotros ahí salimos ahí junto al puesto de los tacos. De Al Pastor y de Suadero. Entonces desafortunado el incidente aquí visto desde el auto de atrás de nosotros. No fue realmente malicia del Corvette. Nada. Fue tratar de evitar el otro choque. Y bueno, eso voy a decir igual. Yo creo que un penalti en el sistema. Y aquí estamos igual peleando la penúltima posición con el brasileño. No con un argentino. Hay un pequeño golpecito. Supongo un poco de delay entre los dos. Y pues estamos queriendo estar en el mismo lugar. Y el sistema nos manda al argentino por el asado y a nosotros por los tacos. Y bueno, pues no hubo penaltis ni nada. Otro incidente de carrera. Entonces en general creemos que el sistema está más o menos funcionando bien. Obviamente aquí se ve que nos está empujando. Pero realmente lo que debe pasar es que nos estamos empujando mutuamente. Creyendo que el otro nos está empujando. Y pues no hay ni malicia ni suciedad ni nada. Y un poquito más adelante las llantas sucias. Le pasa lo mismo que a nosotros al argentino. Recuperamos la antepenúltima posición para recuperar un poco de carrera. Y pues al final vamos a llegar en el antepenúltimo lugar. No muy buena posición. Pero al final de cuentas lo que queríamos era probar el sistema de penaltis de GT Sport. A ver cómo iba. Y bueno, parece que está funcionando. Bueno, hubo allí algunos donde pues sí nos sacaron. Pero no creemos que haya sido suciedad ni manejo sucio ni malicia. Sino simplemente incidentes de carrera. Quizás un poco de distracción tanto nuestra como de los otros jugadores. Pero nada que se tenga que meter cuatro segundos de penaltis y echar a perder una carrera y el ESR. Entonces el sistema ahí va funcionando un poco. Como vemos aquí no hay muchos penaltis. Entonces, pues creemos que todo va bien. Resumen, nos gusta el cambio. Y yo creo que eso va a hacer que haya carreras un poco más competidas. Más cerca, competencia más cercana entre los autos. Al menos para nosotros nos centramos con un poco más de confianza de ir atrás de alguien. No darle un pequeño topecito insignificante que no pase nada y tener un segundo de penalti y nuestro ESR que se vaya hacia abajo. Esto es todo. Les recordamos, síganos ahí en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter. Un like si les gustó el video. Y también no olviden suscribirse y poner a la campanita para que nos puedan seguir aquí en nuestros videos. Y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Y de nuevo, suscríbanse. Chau. Chau.